Caso E, Vigor, estamos ante un juego multijugador de supervivencia, ok, estamos ante un juego multijugador de supervivencia, básicamente es un juego online, es un juego online y tiene, es un mundo, es un mundo, es algo así como una especie de battle royale, pero disfrazado, es un battle royale disfrazado, porque en las partidas te meten un mundo, te meten un escenario que hay distintos jugadores y te encuentras con esos distintos jugadores en un mapa muy grande, pero aquí hay una cosa, no sé si ustedes se acuerdan lo que dije en Hyperscape, que si tienes una partida de 11 jugadores, el mapa se hace a un tamaño aceptable, aquí no, aquí es un mapa inmenso, inmenso, tremendamente inmenso, gigante, gigantesco, bueno, tampoco tanto, pero es muy agobiante el tamaño que tiene para, si quieres, si juega una partida de 10 personas, mi experiencia, no ha sido la mejor, pero no ha sido la peor, ¿por qué? Porque he jugado muchas partidas que hay pocas personas y voy minutos, minutos caminando al imbécil, voy minutos agarrando cosas al imbécil, caminando al imbécil, viendo todo y no se me parece ni un jugador, muy raras las ocasiones que se te parece, la verdad, quizás deberían haber hecho ese sistema en Hyperscape porque realmente es muy agobiante no encontrar un jugador, no encontrar a alguien con quien te quieras enfrentar, es muy muy agobiante, yo de verdad me ha pasado muchas veces eso y es doloroso, pero cuando te encuentras con un jugador es divertido, es divertido, es como PUBG, pero en este universo, que es un poco más de survival, un poco más de survival, mejor dicho, que en el escenario de guerra y tal, no, aunque es como más de supervivencia, es un juego algo genérico, sinceramente no me parece algo innovador, algo muy original, es disfrutable, eso sí, es un juego muy disfrutable y pasando a otro punto, gráficamente es muy lindo, gráficamente es muy bonito, pues si te pones a andar, yo los voy para PlayStation 4, y si te pones a andar y tal, ves las animaciones, como el agua ves, la animación de los árboles, que se mueve absolutamente todo, las hojas, es muy bonito la verdad, y también ves las montañas al fondo, gráficamente es muy bonito, los escenarios quizás no son la gran cosa, pero están bastante bien, la verdad, están bastante bien, son más que todo escenarios desolados, por ejemplo, bosques, montañas, lugares de invierno, son muy, escenarios muy desolados, no está nada mal, la verdad, jugablemente es una delicia, se juega también, se juega muy, pero que muy bien, no se me ha hecho para nada incómodo haberlo jugado, y oye, no está para nada mal, quizás, como le dije antes, no es lo más innovador, pero está, está bien, la verdad, no se juega para nada mal, El sistema técnico, quiere decir que es un juego que corre muy bien, uno que otro petardeo, pero, meh, minúsculo, minúsculo, literalmente ni se nota, pero una que otra caída, si se me ha, si he visto, pero tampoco tantas, o sea, un juego que corre bien, ojo que tengan sus caídas, yo jugué en PlayStation 4, entonces puede haber ciertas caídas, pero ni notables, la verdad, En sí, es un juego que está bien, pero que no es la gran maravilla del mundo, entonces, recomendable, sí, deberías jugarlo, quizás, si te gusta mucho este tipo de ambientación y juegos, quizás, pero si buscas una experiencia más original, más variada y tal, no te lo recomendaría mucho, Pero bueno, aquí está Vigor, un juego gratuito, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED y PC